Hola, ¿cómo están? Estoy en New Delhi, la capital de la India, para decirles todo lo que me ha gustado del país y lo que no me ha gustado para recomendarles si algún día van a viajar. Bueno, empecemos por lo malo y luego lo bueno. Lo malo, primero, mucho cuidado, aquí es un mundo de engaño, o sea, cuando llegamos al aeropuerto, luego tomamos un taxi para ir en un barrio donde teníamos un hotel, de una vez nos dicen que el barrio entero está cerrado, entonces no sabíamos si era real, entonces nos fuimos a otro lugar, tomamos otro taxi y otra vez nos pararon para decir lo mismo, así que hay que tener cuidado porque yo creo que era engaño, todo es engaño, los taxistas te van a decir que todo está cerrado para enviarte a otra parte, es una mierda de engaño en muchas partes, así que mucho, mucho cuidado, no hay que creer en nadie. Otro punto que no me ha gustado, pues, la gente que como que salta encima de uno para decir, bueno, cómprame eso, cómprame eso, es otra cosa que no me gusta. Punto tres, los falsos amigos, te invitan a tomar un té, aquí les encanta el té, te invitan a tomar un café en una tienda, te hablan y tal, para venderte, no es para ser amable, no es para conocer tu cultura, el 90% de las personas que te van a hablar es para venderles algo, entonces, no, no hay nadie de amigos, a veces me hablaron en francés, ay mira que afranja la verdad, y luego bam, te mandan a la casa, ay, gracias a los otros. Punto cuatro, que no me gusta, pues, es lo que escuchamos, mucha bulla, muchos pitos, muchos carros, muchas motos, entonces, es una mierda de desorganización, no se puede caminar fácil, no hay semáforos para pasar casi las carreteras, la mayoría de las veces cuando uno pasa es corriendo, evitando los carros, es un desorden. Punto cinco, de lo que no me ha gustado, pues, la pobreza, está mucha tristeza ver la gente en la calle, muriendo de hambre, duerme en la calle, están sucios algunos, bueno, depende, no todo es obvio, pero hay mucha, mucha pobreza, la primera vez que veo tanta pobreza, y eso que conocí en muchos países, entre comillas, subdesarrollados. Bueno, eso creo que son todos los puntos que no me ha gustado de la India, ahora vamos a ver lo positivo, ah, sí, punto sexto, el agua fría en los hoteles, casi no hay agua caliente, y el internet re lento, pero bueno, también porque la población está enorme. Bueno, son seis puntos más o menos que no me han gustado, Ahora los puntos positivos, bueno, primer punto positivo, pues, es un país extranjero, es como otro mundo, si uno se alcanza de su propio país, pues, chévere porque aquí está bastante diferente, verde todo, ese es el punto muy positivo. Puntos, segundo positivo, la comida, todo aquí es barato, la ropa, súper muy barato, o sea, bueno, depende, también hay engaños a veces, pero si uno baja mucho el precio, pues, se puede conseguir algo muy, muy barato, los trenes, todo está barato. Punto tres de lo bueno, pues, ver la comida para los que les gustan curry, o sea, hay muchas salsas, o a los que les gusta la comida picante, sería algo bueno para ellos, o sea, y también, hablando de este punto tres de la comida, es también que hay mucha comida vegetariana, para los que odian la carne, aquí no se consigue, porque la vaca es sagrada, entonces, ese es el tercer punto positivo. Y cuarto punto positivo, la gente que es muy amable cuando no es en la calle, cuando no es en una tienda, si te pierdes, te pueden ayudar, entonces, la gente es buena, depende si te engañan, que te dicen que te van a llevar la tienda, ahí no, pero en el hotel si estás perdido, ellos te van a recomendar buenas cosas, bueno, entonces, depende dónde, pero hay gente que puede ser muy amable, como que les encanta que el turista tenga una muy buena imagen del país, y ya hay punto cinco, pues, bueno, es muy personal, pero el clima, ahora está invierno, pero miren, estoy en camiseta, no tengo frío, entonces, estamos en diciembre, y hace 22 grados en la tarde en la capital, en el sur ya hace más calor, pero aquí no existe el verdadero frío, bueno, en la mañana es 10 grados, pero no es un verdadero frío, ya, entonces, sí, toda la diversidad y todo eso, se les recomiendo a todos, para que vean un poco otra cosa que su propio país, bueno, si les ha gustado el video, un pequeño like, y si no estás suscrito al canal, para ver más viajes, pues, suscríbete, y espero que haya más y más viajes, hasta luego. Hasta luego.